¡Hola! Yo soy Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier otra cosa que esté leyendo. Hoy volvimos de las vacaciones, gracias por estar ahí a esperar y leí algo que hice por primera vez. Por primera vez este libro es muchas primeras veces. Primero me uní a algo que nunca había hecho antes que es una lectura en conjunta o un club de lectura, algo que nunca había participado antes. Lo hice de forma virtual, el canal que me invitó es una chica que se llama Magrat, acá se les voy a dejar, lo quiero leer, Magrat, ajos tiernos. Estaba en ese canal, ella tiene también reviews sobre libros e hizo una invitación que fue una lectura conjunta sobre un clásico literario. Me apunté y dije si vamos y en noviembre teníamos todos la tarea de leer un libro. De hecho votación había dos en cuestión y el libro que ganó es un clásico literario que nunca leí, así que nuevamente otra primera vez. Una primera vez de un clásico literario que nunca leí que se llama Mujercitas de Luisa May Alcott. La verdad que este libro no leí, no leí de chicos, no me atraía para nada, así que agradezco la invitación porque cuando ocurren estas cosas, creo que cuando decimos sí nos abrimos puertas a lugares que nunca a veces imaginamos. En este caso participaron en algo nuevo y leer un libro que no hubiera elegido nunca de los nunca jamases. Y no me arrepiento, fue una buena lectura y les voy a contar un poco de qué se trata. Primero tengo que contextualizarlos y les digo que es un libro que tiene más de 200 años. Se publicó en 1868. Yo que soy una escritora o amateur de escritora y soy mujer me pone muy contenta de ver que fue una mujer. Luisa May Alcott, la que escribió esta historia que se hizo éxito y clásico literario apenas salió. Ella básicamente se basó en los recuerdos de su crecimiento, de su infancia con tres hermanas. Mujercitas claramente trata la historia de cuatro hermanas con una mamá. Tienen mamá y papá, el papá está en la guerra, están solas, son bastante pobres, solían tener plata, pero por situaciones de la vida y porque el padre se fue a la guerra, su situación económica desmejora un montón. Y básicamente trata la historia de estas cuatro chicas. Hay dos nenas más chiquitas y dos nenas un poco más grandes que más o menos están entre 15, 16 y 17 años. La verdad que es un libro muy dulce y muy tierno para leer. Yo al principio empecé con todos los prejuicios que uno puede tener cuando lee estos libros, que decís, no, yo tengo hijos y sé que todos se portan así, esto me parece un poco irreal. Pero la verdad que la historia se va ganando un espacio en tu corazón a medida que avanza. Como te dije, lo lindo que está es que tiene un tono para hablar, que me pareció muy moderno a pesar de que tiene más de 200 años. El escritor se acerca mucho al autor, hace como guiños y cuenta sin ser ni muy objetiva ni totalmente condescendiente con sus personajes la historia de estas chicas que enfrentan diferentes situaciones y son cuatro chicas muy diferentes. Aunque debo decir que la primera parte del libro, porque sí, como te dije antes, el libro fue un éxito y se hizo y hay una segunda parte que se llama Las Mujercitas se Casan. Durante la primera parte del libro tenemos dos protagonistas principales bastante diferentes, que son las dos hijas principales. Joe, como Josefine o Josefina, y Marget, Margarita, que son las dos hijas principales. Joe es la rebelde y me gusta este punto de vista donde es una chica que está desafiando la forma de ser en esas situaciones. Es algo que en estos momentos todos nos podemos plantear y sentir representados. Entonces es una chica que no quiere seguir los modales, no quiere vestirse, no le interesa casarse ni los muchachos, les interesa leer, les interesa las aventuras, les interesa descubrir cosas nuevas. Y después tenemos a Marget, que es la segunda hija mayor, que es un poco más clásica. Sigue siendo moderna, pero sigue siendo... Me pareció, a pesar de tener 200 años, muy actual en un montón de cosas, en un montón de realidades, en los problemas que enfrentan las chicas y en cómo lo resuelven. Y la verdad que, bueno, la intervención de la madre me parece muy linda porque siempre aparece como cuando no están perdidas y no saben qué hacer. Es una historia como con moral, pero no te baja tanta línea. Seguí leyendo la segunda parte. La segunda parte me gustó un poco menos. Básicamente la segunda parte es unos años más donde seguimos a las chicas ya creciendo y vemos sus matrimonios, sus elecciones amorosas y cómo avanza eso. Esta parte me enganchó un poco menos, no tiene tanto contacto con la realidad y ahí sí me parece un poquito más antigua porque bajan bastante líneas religiosas, bajan otras cosas que decís, no sé si esto es tan actual, pero sí está el cuestionamiento del verdadero amor, de con quién casarse, de cuál es la posición de las mujeres. Así que la verdad que es un libro que recomiendo, es un libro inusual y te invito y te pregunto si alguna vez lo leíste y te invito, te tiro la propuesta de que te animes a leer un libro que tal vez nunca lo hubieras leído. Si somos suficientes acá, si alguna vez les gusta, un día vamos a hacer una lectura conjunta. Me parece que agrega muchísimo al debate y decir todos, bueno, empezamos y cuando terminamos decimos, listo, ahora tenemos que compartirlo. Pero mientras tanto, te invito al debate, que me cuentes qué te pareció y nuevamente, si te gustó, suscríbete al canal o invita a otros a suscribirlos. Espero llegar a 200 subscribers antes de fin de año, sería como mi regalo de navidad, pero bueno, invita, compartí y todo eso. Ah, y una nueva cosa. El libro no lo compré, lo bajé en mi teléfono, sí, lo leí del teléfono en las vacaciones, pero era muy fácil de llevar. Y les quiero leer un poco para que tengan una idea de cómo es el tono de lo que se van a encontrar. La verdad que tuve suerte y el pdf que me bajé está en muy buena adaptación, es una adaptación de un español muy antiguo, así que se lee muy bien. Te leo un poco para que tengas una idea. La paciencia y humildad de aquel rostro querido valía más para Joe que el discurso más sabio o la represión más severa. Se sintió consolada por la simpatía y la confidencia que había recibido. Saber que su madre tenía un defecto parecido al suyo y que había tratado de curarlo, la ayudó a soportar su prueba, aunque para una chica de 15 años eso de velar y orar durante 40 años le parecía demasiado. Mamá, ¿estás muy enojada cuando aprietas los labios y sales del cuarto algunas veces y regañas a la tía Marge o alguien te estorba? Preguntó Joe sintiéndose más cerca de su madre y más querida por ella que nunca. Sí, he aprendido a contener las palabras bruscas que vienen a mis labios y cuando siento que quieren salir contra mi voluntad salgo por un minuto y me reproche por ser tan débil y mala. ¿Cómo has aprendido a mantenerte tranquila? Eso es lo que encuentro difícil, porque las palabras mordaces saltan de mis labios antes de que me di cuenta y cuanto más digno, cuanto más digo, peor me pongo hasta llegar a herir los sentimientos de los demás y decir cosas terribles. Y sigue. La verdad que es lindo, me dio una linda sensación, me invitó a ser una mejor persona. Te invito a que lo leas y que me cuentes qué te pareció, si lo leíste, si lo leíste de chico, si lo leíste cuando lo leíste ahora y nuevamente nos vemos el jueves para una nueva reseña. Muchas gracias, hasta luego.